El characón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Vamos allá, characón! ¡Quítate, que quítate! ¡El que concierto! ¡Sí! ¡Abran manos, vengan bien! ¡Aquí tú y su characón! ¡Quítate, que quítate! ¡El que concierto! ¡El ciclón! ¡El que era! ¡Se ha contado! ¡Esto es una bomba! ¡Yo soy la nueva esposo! ¡Quítate, que quítate! ¡El que concierto! ¡Oye! ¡La nueva emoción! ¡Y es que yo me guardo con el sentimiento de lo que eres y por ti lo que el pozo! ¡Necierto, rato, donde te duele! ¡Pare que se pere! ¡Pare que se pere, pare que se pere y todo lo que no 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 nos quiera! ¡Y no te queda! ¡Vamos allá, characón! ¡Incidó, rato, donde te duele! ¡Ona vez, machito! ¡Traigo, rumba y todo el ciclo! ¡Vamos allá, chicas, pico! Y para los sobradores, mi talento aburrida, también traigo melodía, para llenar tu corazón, por eso que para también el niño del carambol, A la Oye, a la Oye, a la Oye, a la Oye. ¡Gracias! ¡Gracias!